Estamos en la sede de posgrado de la Universidad Camilo José Cela, en la calle Almagro. Es un edificio histórico del siglo XX situado en pleno centro de Madrid. La nueva sede de la Escuela de Posgrado de la UCJC abre sus puertas para recordar al hombre gregio, al maestro y al amigo de toda nuestra comunidad universitaria. Inauguramos este espacio físico, este majestuoso edificio, pero no es solamente eso. Inauguramos de alguna forma una nueva forma de concebir la interdisciplinariedad, parte de la vida, parte de la existencia, parte del propio ADN de don Camilo José Cela. Como veis estoy a la azotea de la sede y con estos pedazos de vistas aprovecho parecidos a Dios. ¡Hasta la próxima!